Yo diría que es una buena medida. El auge de la delincuencia en el país provocó que las autoridades tomaran medidas drásticas para combatir el flagelo, entre ellas el patrullaje policial por cuadrantes en los puntos más vulnerables. La disposición es respaldada por el exdirector de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Hicimos un inicio de ese programa Plan Cuadrante, no es nuevo, no es nuevo ahora, y fue muy exitoso. Fue un modelo que se hizo, fue exitoso y yo espero que también en esta ocasión lleve todos los elementos necesarios, porque debe de haber acompañado con inteligencia policial, el mapeo directivo y de estadísticas para poder ser más eficiente del Plan Cuadrante. Fermín a su vez recomendó la focalización de los agentes de la uniformada en áreas comerciales, especialmente en esta época navideña. Porque ahora mismo la mayoría de los comercios están más activos en el periodo navideño, o sea, hay que focalizarse en las áreas más comerciales para dar más prevención y seguridad ciudadana. Para mitigar los actos delictivos, las autoridades también han implementado el patrullaje mixto, que redujo a un gran porcentaje la violencia y criminalidad. Lencia y Alcántara, RNN.